buenos días mi gente aquí estoy preparando un sancocho en la olla le tengo le tengo yuca le tengo malanga de la blanca malanga de la lila le tengo plátano verde encima de eso al sancocho yo le he hecho maíz le he hecho zanahoria he hecho una libra de jamón de cocinar le he hecho pollo adentro también adentro de sancocho le he hecho un sofrito del que yo cocino en la casa le he hecho ajo en polvo goya le he hecho a dos o en polvo goya le he hecho cebolla la fe en polvo también le he hecho un pote entero de esta pasta de sancocho le he hecho sofrito como le decimos y le he hecho del largo que es el recaíto del largo encima de eso cojo seis dientes del ajo que tú maja le he hecho seis dientes adentro y lo majo y solo de hecho dentro de la va junto y le he hecho dos sobres de sazón con achote que viene siendo este dos sobres de sazón con achote que viene siendo un poco de su